¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Utalk TV. Hoy tenemos ni más ni menos que los 125 verbos irregulares en inglés. Probablemente hay alguno más, pero te aseguro que con estos 125 tienes prácticamente todos. De hecho, algunos de estos son incluso bastante rebuscados. Entonces, vas a tener la solución de por vida con este tema de los verbos irregulares. ¡Bien, nos vemos en unos segundos! ¡Suscríbete! Okiraki, soa. Verás que lo que vamos a hacer es seguir un patrón muy estructurado. Para empezar, están todos en orden alfabético. Vamos a darte el significado, vamos a darte la conjugación con una estructura nuestra típica, en pasado, en presente, en presente perfecto. Y vamos a darte una frase de referencia y además el patrón al que pertenecen. Ya sabes que nosotros los clasificamos en diferentes patrones. Eso te va a solucionar muchísimo la vida. Además, te daremos alguna expresión útil en cada caso. Vas a tener que estar atento. Déjanos comentarios si tienes cualquier tipo de duda. Lo leemos todo. Además, abajo te dejamos una serie de recursos gratuitos y otros vídeos recomendados de verbos irregulares. Alright, so, hey, let's get started. Vamos con el número uno. Number one is to arise. To arise. Significado es surgir. Surgir, ¿sí? La conjugación, fíjate que sería arise, arose, arisen. Vamos a ponerlo en una frase que sería, it arose, surgió, it didn't arise, no surgió, y ahí tienes como si fuera también el presente. Y así nos acostumbramos a decir dead en con presente. It arose, it didn't arise, nunca ha surgido, it's never, it has never arisen, ¿sí? Arise, arose, arisen. Pero con un contexto mínimo, it arose, surgió, it didn't arise, no surgió, it has never arisen. Frase de referencia, avísame si algo surge. Let me know if something arises. Let me know if something arises. Es lo mismo arise que to come up. Let me know if something comes up. Let me know if something arises. Yes, you got it, that was number one. Number two, número dos en la lista de estos 125 verbos irregulares en inglés. Awake, to awake. La conjugación, el significado de awake es despertar, ¿sí? Entonces, awake, awoke, awoken, ¿sí? Despertarse. Awake, awoke, awoken. Es parecido a wake up o awake, if you will, si lo prefieres, ¿sí? So, frase de conjugación, I awoke, but you didn't awake, I've never awoken. Y así tienes la conjugación. En vez de awake, awoke, awoken, tienes una forma mínima de conjugación. I awoke, yo desperté, but you didn't awake. Y así recuerda, acostumbres a usar didn't con presente, ¿sí? I didn't, I awoke, but I didn't awake. Yo me desperté, pero tú no te despertaste, yo nunca me he despertado. I've never awoken. You got it, alright? Frase de referencia, el ha estado despierto desde las 4 de esta mañana. El ha estado despierto desde las 4 de esta mañana. He's been awake since 4 this morning. He's been awake since 4 this morning. You got it, alright? Ahí tenemos awake number 3, the one and only, el verbo to be, que es de hecho un verbo irregular. Este ya lo conocéis de, bueno, de volada iba a decir, ya lo conocéis de sobras que en presente es I am and you are. En pasado, I was, I was and you were. Y el presente perfecto been, I've never been there. Yes? So I am here, I was there, and I've been there. En negativo, I'm not here, I wasn't here, I've never been there. Y cuidado porque cambia la conjugación en plural, como sabes, you are here, sería you were here y en pasado you've never been here or you've been here. ¿Sí? Ahí lo tienes, no creo que necesite más presentación. Es el verbo ser y estar, pero es un verbo irregular y como tal lo teníamos que poner aquí, ¿ok? So that's number 3, verbo to be, orden alfabético, orden alfabético. Número 4 de estos verbos irregulares tenemos el verbo to beat. Beat, beat significa varias cosas. Es golpear genéricamente, pero vamos a ver qué significan más. Puede significar también ganar a alguien, golpear o también marcharse, como beat it, pírate, beat it. So, anyways, vamos con la conjugación, sería beat, beat, beaten, beat, beat, beaten, presente y pasado es lo mismo, beat, beat, beaten. En este caso el patrón es presente y pasado igual y el presente prefecto distinto. Beat en beat coincide y luego beaten, beat, beat, beaten, como patrón 1, 1, 2, por así decirlo, ¿sí? Y fíjate que es con letra i, i, no e, sino beat. Beat y la t se convierte en r, suave, beaten. O sea, beaten para la derecha, beaten, algo así, ¿vale? Piensa en eso. So, beat, beat, beaten, la conjugación sería, por ejemplo, yo, yo lo golpeé, i beat it, but you didn't beat it, yo nunca lo he golpeado, i've never beaten it. ¿Sí? O también yo me he marchado, i beat it, but you didn't beat it, i've never beaten it, beaten it, ¿sí? So, así tienes, yo lo golpeé, pero tú no lo golpeaste, i beat it, but you didn't beat it, i've never beaten it. Y así te acostumbras a usar presente, pasado y presente perfecto, ¿sí? En cuanto a los significados, como decía, en este tenemos que dar un poquito más de explicación, porque beat, to beat, beat es ganar, ¿vale? To beat someone es ganar a alguien, porque won, win, to win, el verbo ganar, no admite objeto de directo, no puedes decir I'm going to win you, no, se dice I'm going to beat you, ¿sí? Por lo tanto, significa ganar, frase de ejemplo, I'm going to beat him, no worries, I'm going to beat him, te como eres suave, saltamos la h, i como e, I'm going to beat him, no worries, es lo mismo que decir don't worry, no worries, I'm going to beat him, como ganar, como marcharse, como pirarse, que decimos en España, come on, beat it, pírate, come on, beat it, beat it, just beat it, beat it, también es dar una paliza. Yes, es como to beat up, beat somebody up, él le va a dar una paliza a él, he's going to beat him up, beat him up, he's going to beat him up, aquí tienes el verbo to beat, 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 beaten, beat, 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 number five, el número cinco es to, el verbo to become, become, became, become, es llegar a ser, llegar a ser, ¿sí? La conjugación, I became, but you didn't become, I've never become, ¿sí? Become, became, become, I became, but you didn't become, I've never become, ahí lo tienes, ¿sí? Yes, so become, became, become, si lo quieres hacer con ritmo, become, became, become, become, became, become, become, became, become, became, become, became, become, become, yes, so frase de referencia, él llegó a ser una estrella del rock. He later became, he later became, he later became, él llegó a ser, he later became, también es convertirse en algo, este cliente se está convirtiendo en un problema, this customer is becoming a problem, this customer is becoming a problem, ¿ok? So, ahí tienes become, number six, number six on the list, en esta lista de los 125 verbos irregulares del inglés, es to begin, begin, empezar, ¿vale? Empezar, comenzar, es como start, begin, conjugación, begin, began, begun. Este es el patrón como drink, drink, drunk, e, e, a, a, ¿vale? Drink, drink, drunk, como swim, 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 swum, yes? So, begin, began, begun, begin, begin, begun. Es como una, la primera es como una i como e, e, begin, y la segunda también, begin, begin, suena como e, begin, began, begun. Yes, you got it? Um, frase para conjugar, yo empecé pero tú no empezaste, yo nunca he empezado, I began, but you didn't begin, I've never begun. I began, I began, yo empecé, but you didn't begin, I've never begun, yes? Si lo quieres hacer con ritmo, begin, 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 began, begin, 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 all right? Ok. Yes. So, frase de referencia. El problema empezó hace unos meses. The problem began. The problem began. Como friend, como ran. The problem began a few months ago. ¿Veis la diferencia? Begin. Begin. Presente. Began. Begin. Began. I began, but you didn't begin. I've never begun. Begone. Ok. On. Cuando este gesto es presente perfecto. Como que la acción no ha acabado. ¿Vale? So, I began. Empecé. But you didn't begin. Presente. You didn't begin. I began, but you didn't begin. I've never begun. Alright. You got it. So, ahí lo tienes. Number six. Number seven. De los verbos irregulares en inglés. Tenemos to bend. Doblar. To bend. Bend. Conjugación. Bend. 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 Lo mismo tenemos el patrón. Bueno, este patrón sería uno, dos, dos. ¿Sí? Antes hemos visto que teníamos beat, beat, beaten. Sería uno, uno, dos. Dos iguales y uno distinto. En este caso sería uno igual dos distinto. Perdón. Uno y dos. ¿Vale? O sea, que se repite uno, dos, dos. Se repite. El dos se repite, por así decirlo. ¿Vale? Bend. 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 Uno, dos, dos. ¿Sí? Bend, bend, bend. Hay bastantes así. ¿Sí? Bend, bend, bend. Simplemente añadimos la T. Es como, básicamente, es como si fuera, si lo piensas así, es como si fuera un verbo regular. Como play, played, played. ¿Sí? Work, worked, worked. A efectos sonores es como si fuera regular. Bend, bend, bend. ¿Veis? Porque cambia el escrito, pero es como añadir una T. Que es lo que en nuestra teoría que tenemos de los verbos regulares. Play, played, played. Walk, walked, walked. ¿Sí? Entonces, en este caso, bent, bent, bent. ¿Sí? Uno, dos, dos. Se repite el dos. ¿Sí? Doblar. Fíjate, la conjugación sería I bent it. Yo lo doblé. But you didn't bend it. I've never bent it. ¿Sí? I bent it, but you didn't bend it. I've never bent it. I've never bent it. No sé si el anterior, el participio pasado, lo he hecho bien. En este caso, I've never bent it. So, I've bent it, but you didn't bend it. I've never bent it. You got it? Yes, yo lo doblé, pero tú no lo doblaste y nunca lo doblado. ¿Sí? Si lo quieres hacer con ritmo. Bend, bend, bend. Bend, bend, bend. Bend, 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 bend. ¿Sí? Casi no se diferencian. Bend, bend, bend. Bend pa' aquí, bend, pe' pa' aquí, bend. ¿Ok? So, anyways, si queremos hacer la frase de referencia, intenta no doblar las normas. Es como saltarte las normas en inglés. Cuando igual no saltártelas del todo, pero un poquito sería to bend the rules. ¿Ok? Bend the rules. Una cosa es to break the rules, que totalmente te saltas una norma, pero to bend the rules es como que estás ahí al límite, ¿vale? Esto sería una expresión, try not to bend the rules. ¿Ok? Doblar las rodillas. He bent his knees. ¿Vale? He bent, dobló, his knees. Las rodillas. ¿Alright? Número 8, número 8 de estos 125 verbos irregulares es to bat. El verbo apostar. To bat. Fijaos que esa es como abierta tirando a una A. Y es un chollo de verbo porque este es 1-1-1. Es exactamente el mismo. Bet, bet, bet. ¿Sí? I bet, I bet, but you didn't bet. I've never bet. ¿Sí? Yo aposté, pero tú apostaste, yo nunca he apostado. Es lo mismo. Es como si dijeras yo apostar, pero tú no apostar, tú nunca vas a apostar. So, I bet, yo aposté, but you didn't bet. Tú no apostaste, I've never bet. Bet, bet, bet. Bet, yes. Frases de referencia, él nunca ha apostado en contra de eso. He's never bet against that. He's never bet against that. O él apostó. To bet on something. He bet on the winning horse. He bet on the winning horse. To bet on something. Alright? Número 9, número 9, el verbo morder. To bite. Bite. ¿Sí? El verbo morder. Bite. No confundir con beat. Beat, que es como hemos visto golpear o ganar a alguien. Beat, beat, biren. Este es bite, bet, beren. Bite, bet, beren. Por mucho así es que tú veas ahí en el verbo, es todo. Y como es. Bite, bite, bet, beren. Bite, bet, beren. Bite, bet, beren. ¿Sí? La conjugación sería yo le mordía a él. Por ejemplo, I bet him, but he didn't bite me. Yes? I've never bet on him. Yo nunca le he mordido. I've never bet on him. ¿Sí? Si lo quieres conjugar con ritmo. Bite, bet, beren. Aquí hago el presente. Bite, bet, beren. 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 ¿Sí? Berenjena. Berenjena. Cuidado. Beren, beren. Porque en el partido pasado de golpear sería beren. ¿Cómo girando? Beren, beren. Y este es beren, beren. ¿Sí? So, yes. Bite, bet, beren. Frases de referencia. Frase de referencia en este caso. Yo nunca he mordido a nadie. I've never bet on anyone. I've never bet on anyone. I've never bet on anyone. All right. Hey, number 10. Número 10. De estos verbos, 125 verbos irregulares del inglés. Tenemos to bleed, sangrar. To bleed. Bleed, bled, bled. ¿Ok? Bleed, bled, bled. Patrón 1, 2, 2. Bleed, bled, bled. ¿Ok? Porque la segunda parte se repite. Bleed, bled, bled. Yes. La conjugación sería I've bled. You didn't bleed. I've never bled. Yes. I've, 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 ¿entendéis? I've bled. Yo sangré. But you didn't bleed. I've never bled. ¿Ok? So, la frase de referencia, él nunca ha sangrado tanto. He's never, he has never bled that much. He has never bled that much. Si queréis practicarlo con ritmo, la conjugación sería bleed, bled, bled. Uno, dos, dos, bled, 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 bled. ¿Sí? ¿Veis? Uno, dos, dos. Uno, dos, dos. Un, dos, un, dos, un, dos, dos. Bled, 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 bled. parecido a throw through thrown veréis que hay algunos de estos que siguen este patrón blow, blue, blown y la conjugación sería I blew it, but you didn't blow it I've never blown it I blew it, but you didn't blow it I've never blown it repetir este patrón I blew it, but you didn't blow it I've never blown it ¿yes? si lo quieres hacer con ritmo blow, blue, blown blow, blue, blown blow, blue, blow, blue, blown ¿yes? y unas frases de referencia He blew me away expresión He blew me away me dejó alucinado me dejó impactado Oh man, I blew it la he fastidiado Oh man he metido la pata I blew it ¿yes? y también soplar las velas He blew out the candles to blow out soplar las velas blow out the candles He blew out the candles All right Hey number twelve to break break romper break, broke, broken como take, took, taken shake, shook, shaken break, broke, break break, broke, broken es parecido a ese patrón ¿vale? ya veréis que hay varios que se repiten así break, broke break, broke, broken bueno, realmente no es parecido a take, took, taken solo la última se parece pero hay algún otro como con este patrón break, broke, broken conjugación con frase I broke it but you didn't break it I've never broken it I broke it lo rompí but you didn't break it I've never broken it I broke it but you didn't break it I've never broken it Si lo quieres hacer con ritmo, break, broke, uno, uno, dos, tres, ¿vale? Break, broke, broken, break, broke, broken. Repetimos uno, dos, break, broke, break, broke, break, broke, broken. You got it? Break, broke, broken, break, broke, broken, break, broke, break, broke, broken. You got it? Como hemos dicho, romper, yo nunca me he roto una pierna. I've never broken, I've never broken a leg. I've never broken a leg. All right? Yes, number 13, to bring. To bring, to bring, bring, traer, bring, brought, brought. Sigue el patrón de think, thought, thought, o de teach, taught, taught. Por ahí va, ¿vale? So bring, brought, brought. Yes, traer, conjugación. Yo lo traje, I brought it, but you didn't bring it, I've never brought it. So, I brought it, but you didn't bring it, I've never, presente perfecto, brought it. Si lo quieres hacer con ritmo, bring, brought, brought, uno, dos, tres, ¿vale? Bring, brought, brought, bring, brought, brought, bring, brought, bring, brought, brought, bring, brought, brought. Again, again. Bring, brought, brought, bring, brought, bring, brought, bring, brought, bring, brought, brought. All right? Yes. Traer frase de referencia. He brought it up a couple of times in the meeting ¿Vale? O expresión de referencia Él sacó ese tema un par de veces en la reunión He brought it up a couple of times in the meeting No in, sino en And the meeting He brought it up a couple of times in the meeting Alright Yes, so to bring Number 14, número 14 To broadcast To broadcast Es emitir Cuidado no decir broad Sino broad Broadcast, emitir Un chollo de verbo porque es el patrón Uno, uno, uno Es decir, lo mismo Como cat, cat, cat Broadcast, broadcast, broadcast Yes So The old radio Is not broadcasting anymore La vieja emisora Radio ya no está emitiendo The old radio Is not broadcasting anymore ¿Sí? Tened en cuenta que es lo mismo Broadcast, broadcast, broadcast No necesita mucha más To build Number 15 Es a construir Odificar Construir Build Sigue el patrón Sigue el patrón De uno, dos, dos Es decir, se repite El partido pasado Y el pasado Y piensa como si fuera Un verbo regular Porque solo añadir la T Build 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 ¿Sí? Como walk, walked Piensa así Build 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 Casi por contexto Lo vas a distinguir ¿Vale? So Yo lo construía I built it But you didn't build it I've never built it Un chollo ¿Vale? Se construyó hace muchos años It was built Many years ago It was built Many years ago You got it Number 16 Number 16 To burn To burn Que también podría Quemar Es el verbo quemar También podría pasar Por un verbo regular Porque es que Simplemente Básicamente es un verbo Un verbo regular Burn Burned Burned Salvo que en algunos sitios Escribe como burnt Con una T Y eso hace que On paper Sobre el papel Sea un verbo irregular Pero tómatelo como si fuera Realmente regular Porque fíjate Burn Burned Burned De hecho es también regular Que es también Porque es Si te das cuenta Escribe Burned Ed ¿Vale? Pero por escrito Hay gente que lo pone como Burned Con una T Y por tanto eso hace que Esté en esta lista Pero bueno Lo repasamos So burnt 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 Yes Se quemó Hasta quedarse en cenizas It was It was burnt To ashes It was burnt To ashes ¿Ok? So Yo lo quemé I burnt it But you didn't burn it I've never burnt it No tiene mucha más complicación Number seventeen To burst To burst Estallar Burst Otro chollo de verbo ¿Por qué? Porque es uno 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 Es lo mismo Burst 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 Yes The water balloon burst When it hit the floor El lobo de agua estalló ¿Cuándo? Pues chocó con el suelo Yes The water balloon burst When it hit the floor Yes You got it? So burst La única complicación La R genérica R Que se come al agua de delante Burst Como sister paper Surfer Burst Yes Number eighteen Número dieciocho To buy Comprar Buy Cuidado no decir buy Sino buy Yes Comprar Conjugación Buy Bought Bought Como think Thought Thought Como teach Thought Thought Ese patrón Es uno Uno Dos Dos Pero con esta terminación Think Thought Thought Buy Bought 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 Yes Conjugación Yo lo compré Pero tú no lo compraste I bought it But you didn't buy it I've never bought it I bought it Lo compré But you didn't buy it Pero no lo compraste I've never bought it Si quieres practicarlo con ritmo Buy Uno Dos Tres Buy But Buy But Buy But Buy But Buy But Buy But Buy Buy But But Ese patrón ¿Vale? Buy But Buy But But Buy But Buy But Buy But But Yes Comprar Frase de referencia Y de hecho expresión Yo no me lo creo I don't buy it Yo eso no me lo creo I don't buy it That's not true I don't buy it Alright Number 19 To catch Atrapar Catch Caught Caught Terminación de patrón Parecido a Buy But But Catch Caught Caught ¿Veis? Que no es tan complicado Catch Caught Caught Conjugación Con frases I caught it Yo lo atrapé But you didn't catch it I've never caught it Si lo quieres hacer con ritmo Catch Caught Caught Catch Caught Caught Catch Caught Catch Caught 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 Frase de referencia O expresión Si quieres I've never caught a cab Yo nunca he pillado Nunca he cogido Nunca me he subido a un taxi I've never caught a cab A taxi cab A cab En los USA se dice A cab Un taxi ¿Vale? Number 20 Choose To choose Choose Elegir Choose Chose Chosen Choose Chosen Un patrón que también se repite en muchos verbos ¿Vale? O similar a este Choose Chose Chosen Choose Chose Chosen Para practicar la conjugación I chose Yo lo elegí But you didn't choose it Yo nunca lo he elegido I've never chosen it Chose it But you didn't choose it I've never chosen it Si lo quieres hacer con ritmo Choose Chose Chosen Choose Chosen Choose Chose Chose Choose Chosen Yes Y frase de referencia Tendríamos You have been chosen Among many other candidates Yes You have been chosen Se te ha elegido Te han elegido Among Entre many other candidates Candidates Yes Candidatos Candidates All right Number 21 To come To come Venir Yes Venir Conjugación Come came come Come came come Y si quieres hacerlo con frases para practicar Yo vine pero tú no viniste Tú nunca has venido I came but you didn't come Yo nunca he venido I've never come Con ritmo Come came come Come came come Come came come Come came come come Frases de referencia Frases de referencia O expresiones Si lo quieres If you will It does come in handy Desde luego It does Come in handy To come in handy Es venir bien Come up here Come up here Come up here please Come up here please To come up Acércate aquí Come up Number 22 Otro chollo de verbo To cost Cortar Perdón Costar To cost No confundir con The coast Que es la costa Cost To cost Porque es un chollo Porque es cost 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 Es lo mismo Cost 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 Yes Yes So It costs Lots of money Back then It costs Lots of money Back then So It costs Lots of money Back then Costó mucho dinero Por aquel entonces Back then Alright Number 23 Otro chollo de verbo Que es To cut Porque es cortar Pero es lo mismo En presente Perfecto Cut 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 El patrón 1-1-1 Cut 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 Yes Frases de referencia Por no decir Cortar Pues unas expresiones Que es It doesn't cut it No está a la altura It doesn't cut it It doesn't cut it Fijaos que no digo Cut it Sino cut it Cut it No cut it Sino cut it Alright O también Cut it out Corta el rollo Cut it out Imagina decir Cut it out No Cut it out Cut it out Cut it out Number 23 Number 24 To deal To deal Es tratar Lidiar con algo Deal Una i más l Deal Otro chollo de verbo Es como si fuera irregular Bueno no En este caso no es como si fuera regular Porque cambia ¿Vale? Deal Dealt Dealt Sí Olvidaos de que No es tan chollo Porque cambia ¿Vale? Deal Llévate Pero cambia también la vocal Dealt 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 ¿Sí? So I dealt But you Bueno es que en este caso Dealt With it Sí To deal with something Es lidiar con algo Para que tenga sentido la conjugación I dealt I dealt With it But you didn't deal With it I've never dealt With that ¿You got it? So yo lidié con eso Yo abordé eso ¿Sí? I dealt With it But you didn't deal With it I've never dealt With it ¿Sí? Conjugación con ritmo Deal Dealt 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 ¿You got it? Frase de referencia He dealt With it On the spot Abordó ese tema En el momento He dealt With it He dealt With it On the spot En el momento On the spot Number twenty-five To Dig To dig To dig Es cavar Y el pasado El presente de perfecto Dig Dig Dog Dog Dig Dog Dog ¿Sí? Dig Uno Dos Dos Dig Y como él Dog Dog Yes So I dug it But you didn't dig it I've never dug it ¿Sí? I dug it But you didn't dig it I've never dug it Con ritmo Dig Dog Dog Dig Dog Dog Dig Dog Dig Dog Dig Dog Dog ¿Sí? Él hizo un agujero He dug Casi suena como perro He dug a hole He dug a hole ¿Ya? Y también expresión Hey Do you dig it? ¿Te gusta? To dig something Es gustar algo Do you dig it? Do you dig it? Fíjate como la teca Si no la digo No digo dig it Pero tampoco dig it Salto casi como me la como Dig it Do you dig it? Alright Number 26 To do Otro clásico entre los clásicos Y la conjugación Hacer Verbo hacer Do Dead Done Do Dead Done Do Dead Do Dead Do Dead Done ¿Ya? Yo lo hice pero tú no lo hiciste I did it But you didn't do it I've never done it I did it But you didn't do it I've never done it ¿Ya? Frase como frase hecha Podríamos decir muchas Pero esta That'll do Eso valdrá That will do Do you have five dollars? Oh I'm sorry I just have three Oh Es bastante That will do That'll do That'll do Number 26 To draw To draw Curioso To draw Que significa Bastantes cosas Por ejemplo Dibujar Correr las cortinas Llamar la atención He drew my attention Escoger También To draw a ball O también redactar Con up Draw up I need to draw it up ¿Sí? En cualquier caso La conjugación Draw Drew Drawn Draw Drew Drawn Ya es Drawn Si lo quieres hacer Como Con ritmo Draw True Drawn Draw True Drawn Draw True Draw True Draw True Drawn Yo dibujé Pero tú no dibujaste I drew Pero you didn't draw Yo nunca he dibujado I've never Drawn Drawn Cuidado no confundir Con drown Que es ahogarse ¿Vale? En este caso Drawn ¿Ok? Sin diptongo Alright Recuerda los múltiples significados Que tiene Number 28 To dream Soñar Dream Dramped Dramped Ok Dream Dramped Dramped Como Este es curioso Porque Este puede ser regular O irregular ¿Vale? Si lo hacemos regular Sería Dream Dreamed Dreamed ¿Sí? Pero irregular es Dream Dramped Tramped El irregular es como Habéis visto Deal Delt Delt Pues sería parecido Dream Dramped Dramped Se añade la T Y se pone Dream Dramped Dramped Pero puedes hacerlo regular Dream Dreamed Dreamed Ok So este es un poco como tú quieras Ella estaba constantemente soñando con eso She was constantly dreaming of that To dreaming of that Como soñando tener la ilusión ¿Vale? She was constantly dreaming of that Alright Number 29 Is to drink To drink Con el patrón beber To drink Drank Drunk Como begin Begin Begone ¿Sí? Swim Swim Swam Es el patrón ¿Vale? Drank Drank Drunk Drank 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 Fijaos Drink es Y como E Pero luego es Pasado Ea Como Frank Como Ran Drank 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 Drunk Ok Si quieres hacer las frases para jugarlo Yo bebí I drank But you didn't Drank I've never drunk I drank But you didn't drink I've never drunk Drank 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 Número 30 Conducir Drive Drive Drove Driven Parecido a Right road Written Right road Written Drive Drove Driven Ese patrón Un, dos, tres Con estas terminaciones Drive Drove Driven Frase para conjugar I drove But you didn't drive Yo nunca he conducido I've never Driven I drove But you didn't drive I've never Driven Drive Drove Driven Yes? You got it? Si quieres hacer el patrón con ritmo Drive Drove Driven Drive Drove Drove Drive Drove Drive Drove Drive Drove 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 Frase como de referencia She drove me crazy Ella me volvió loco She drove me crazy Oh, también te voy a llevar a casa I'm going to drive you home I'm going to drive you home You got it? Alright? So that's That is To Drive Number 30 Okay? Number 30 Alright Number 31 Número 31 And we have To eat El verbo comer El verbo To eat Yes? La conjugación Eat Ate 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 Aten Aten Eat Ate Ate Aten Aten Yo comí pero tú no comiste I ate But you didn't eat Yo nunca he comido I've never Aten Caí Esa es muy buena He ate It all In one sitting Yes He didn't stop He just ate it In one sitting De una sentada Alright? Number 32 32 To fall Caer Fall Fell Fallen Fall Fell Fallen Fall Fell Fall Fell Fall Fallen Cuidado con la letra clave L Yes Caerse Yes Si quieres conjugarlo con frase I fell But you didn't fall Yo nunca me he caído I've never Fallen Frase También Con doble enseñanza Porque ponemos el verbo To drop A él se le cayó Cuando él se cayó He dropped it He dropped it When he fell down He dropped it When he fell down Así diferencias En el country Cuando algo se te cae Es to drop Cuando tú te caes El sujeto es to fall ¿Vale? So He dropped it He dropped it When he fell down Salto la H When he When he fell down Ok Number 33 Tenemos To feed Que es alimentar Eso es una I Feed Y es el patrón Uno, dos, dos Feed Fat Fat Se convierte en una E Que es casi como una A ¿Vale? Feed Fat Fat Yes Si queremos hacer una frase Yes I've fed him Yo la alimenté But you didn't Feed him I've never Yo nunca le he alimentado I've never fed him Fed him I've never fed him Yes Y si quieres hacerlo con ritmo Feed, fat, fat Feed, fat, fat Feed, fat, feed, fat Feed, fat, feed, fat Fat Yes Él necesita alimentar a los niños He needs to feed the kids You got it? Alright Number 34 Tenemos to feel To feel Sentir Una I más L Feel Y pasado felt, felt Parecido a deal Doubt Doubt En este caso Feel Felt Felt Yes I felt it But you didn't feel it I've never Felt it Con ritmo Feel, felt, felt Feel, felt, felt Feel, felt Feel, felt, feel, felt Feel, felt, felt You nunca me he sentido así I've never Felt This way You got it? Yes Alright Number 35 Número 35 To fight Fight Fought, fought Parecido a I teach Ta 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 O I think Thought, thought Fight, fought, fought Yo luché I've fought But you didn't fight Yo nunca he luchado I've never fought Con ritmo Ya sabes Fight, fought, fought Fight, fought, fought Fight, fought Fight, fought, fought Fought Cuidado en decir fight Sino fight Ella luchó contra el gobierno Y ganó She fought the government And won Pasado, win, won Lo veremos Number 36 To find To find Tenemos Encontrar Find, found, found Find, found, found Uno, dos, dos Find, found, found Yes I found it But you didn't find it I've never found it Ya sabes Con ritmo Find, found, found Find, found, found Find, found Find, found Find, found, found We are going to decir find Find Frase de referencia ¿Qué vas a hacer Cuando ella se entere? What are you going to do Si ella se entera If she finds out? To find out? Averiguar Enterarse What are you going to do If she finds out? You got it? Number 37 To fit Un chollo de verbo Que es como caber ¿Vale? Encajar, caber ¿Por qué es un chollo? Porque es fit, fit, fit Es lo mismo Fit, fit, fit Fit, fit, fit Fit, 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 fit Yes Y los zapatos ya no me caben No me sirven My shoes don't fit anymore Don't fit anymore O esa mesa no cabe en la habitación That table doesn't fit in the room That table doesn't fit in the room Number 38 To fly Fly, flew, flown Fly, flew, flown No confundir Porque fijaos que Draw Dibujar Draw Drew Draw 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 No es own ¿Sí? Eso a veces Por eso a veces El verbo dibujar Nos confunde Tenemos que decir Drone Pero no es drawn Sin dictongo Pero en este caso Sí que lo hay ¿Vale? Fly, flew, flown No es flown Sino flown Fly, flew, flown Volar Yo vole pero tú no volaste I flew But you didn't fly Yo nunca he volado I've never flown Ya es Fly, flew, flown Fly, flew, flown Fly, flew, fly Fly, flew, flown Expresión On the fly Al vuelo Lo resolvió de volada Al vuelo En el momento sobre la marcha Yo lo resolví I worked it out On the fly I worked it out I worked it out On the fly Number 39 Prohibir to Forbear Forbear Un poco complicado El pasado Y el presente Perfecto Porque hay bastantes opciones ¿Vale? Es forbear Forbade Forbidden Pero también puedes decir Forbidden Ok Alright So Incluso forbear Como pasado ¿Vale? So Forbear Forbidden Forbidden Podéis optar por esta ¿Vale? Forbear Forbidden Forbear Forbidden Forbear Forbear Forbidden ¿Vale? Pero que sepáis que hay Varias opciones De Otras opciones Sobre todo del pasado simple ¿Vale? Porque puedes decir Forbade Pero puedes decir también Forbath E incluso Forbear Pero en este caso Pues usas O optas por una ¿Vale? Forbear Forbidden 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 Y es quizá lo más sencillo Porque se parece a otras terminaciones Otros verbos Significa prohibir ¿Vale? So Eso nunca ha estado prohibido That has never been forbidden Precisamente el presente perfecto Es quizá el principio pasado Lo que más se usa Prohibido ¿Vale? It's forbidden That has never been forbidden Yes Ellos lo prohibieron They forbade it Last year They forbade it Last year Or forbade Si quieres They forbade it Last year En presente It's going They're going to Forbid it Forbid Forbid Forbad Forbidden Alright Cool So hey Let's move on to the next one Forget Forget Olvidar Forget Forgot Forgotten Yes En la conjugación sería I forgot it But you didn't forget it I've never forgotten It Aunque en el forget Se suele omitir el it I forgot I forgot But you didn't forget I've never forgotten Yes Forget Forgot Forgotten Ok Yes Lo siento que me he olvidado I'm sorry I forgot I'm sorry I forgot Si Se suele omitir el it I forgot it I'm sorry I forgot I'm sorry I forgot Ok Yes Number Twenty Sorry Forty-one Cuarenta y uno Forgive Forgive Perdonar Forgive Forgave Forgiven Yes Yes Yo perdoné Le perdoné I forgave him Pues no me perdonó But he didn't forgive me Yo nunca le he perdonado I've never forgiven him Forgiven him Salto la H ¿Vale? Él nunca me ha perdonado Por lo que le hice He's never forgiven me For what I did He's never forgiven me For what I did Number 42 42 To freeze Congelar Freeze Froze Frozen Freeze Froze Frozen Muy parecido al patrón de otros verbos Freeze Froze Frozen Mi ordenador está congelado como atascado ¿Vale? My computer is frozen Yes Y está helando afuera It's freezing outside It's freezing outside Number 43 Número 43 We have to get Get Agarrar Entre otras cosas Cuando algo está lejos ¿Vale? Recibir Conseguir Entender Llegar a un sitio Ya sabes You name it Get got gotten Get got gotten Get got Get got Get got gotten Yes I got the letter A week ago Recibí la carta hace una semana Number 44 Number 44 It's number Un número 44 To give Give Gave Given Gave Gave Given Alright Gave Gave Given Yo te lo di pero tú no me lo diste I gave it to you But you didn't give it to me I gave it to you But you didn't give it to me Yes Yo nunca te lo he dado I've never given it to you Yes Gave Gave Given Gave Gave Given Gave 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 Given Se lo di a él tan pronto como lo recibí I gave it to him Salto al H Y como es I gave it to him Soon as I got it I gave it to him Soon as I got it Alright Number 45 Número 45 The verb To go El verbo ir Go Go Went Gone Go Went Gone Go Went Go Went Go Went Gone Cuidado en decir Gwent Sino went Como una U Esa W ¿Vale? Go Went Gone Yes Yo fui pero tú no fuiste I went But you didn't go Yo nunca he ido I've never Gone You got it? Frase de referencia He went up to him And asked them for it Se le acercó He went up to him To him Salto a la H He went up to him And asked them Salto a la K Ask them For it And asked them for it He went up to him And asked them for it Se le acercó Y se lo pidió Number 46 To grow Grow Grew Groan Querecer Grow Grew Groan And grow Grew Groan Grow Grew 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 Yes Querecer Yo crecí pero tú lo creciste I grew But you didn't grow Yo nunca he crecido I've never Grown Él se crió En Wisconsin He grew up In Wisconsin He grew up In Wisconsin So grow Grew Groan Number 47 Hang Colgar Hang Hung Hung Un poco confuso Porque hang Con esa A Es presente Que generalmente E A Como ran Suele ser pasado En este caso Hang es presente Y pasado Hung Hang Hung Hung Patrón 1, 2, 2 Pero cuidado Hang Hung Hung Yo lo colgué I hung I hung But you didn't hang I've never hung I've never hung I've never hung Yo tengo que pensar Lo siempre Porque ese hang En presente Me descuadra En pasado Entonces hung Yo lo colgué I hung But tú no lo colgaste You didn't hang It Hang Yes Yo nunca lo he colgado I've never hung It Yes So Hang Hung Hung Hang Hung Hang Hung Hang Hung Hang Hang Hung Que chistoso suena Frase de referencia Pasamos Quedamos Quedamos hace unos días Durante un par de horas Quedar con alguien Es to hang out ¿Vale? ¿Veis? To hang out Presente So pasado We hung out A few days ago For a couple of hours We hung out We hung out A few days ago For a couple of hours ¿Ok? Un poco tricky Este verbo 48 To have Have Had Had El verbo Tener Have Had Had Have Had Had Yes Yo lo tuve Pero tú no lo tuviste I had it But you didn't have it Yo nunca lo he tenido I've never Had it Yes Yo nunca he tenido Un problema así I've never had Such an issue I've never had I've never had Such an issue Un problema An issue Yes Number 49 Number 49 To hear To hear Es Oír ¿Vale? Hear Heard Heard Parecido a deal Dealt Dealt Hear Y se transforma en e Heard Bueno en e Realmente se transforma en la r genérica que se come a lo delante ¿Vale? Porque es hear Heard Heard No es haired Sino hear Heard Heard Digamos que la i Desaparece Hear Heard Heard Ok So I heard it But you didn't hear it I've never heard it Yes Ok Hear Heard Heard Si no tienes noticias mías dentro de un minuto Te puedes marchar If you don't hear from me If you don't hear from me In a minute You're free to go You are free to go Free to go If you don't hear from me in a minute You're free to go Te puedes marchar Number 50 Número 50 Esconder Hide Heard 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 Hide Heard 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 El debe estar escondido en algún sitio He might be hiding Escondidos Curiosamente se dice en ing Hiding somewhere Hiding somewhere He might be hiding somewhere Number 51 You want to hit Un chollo de verbo golpear Hit Hit Curiosa expresión Hit me up if you need a hand Dame un toque, llámame Pégame un toque Hit me Golpéame arriba Hit me up if you need a hand Alright Hit me up Hit me up if you need a hand Give me a bus Give me a call Give me a ring Oh yes Number 52 Sujetar Hold Heard Heard El nuevo patrón 1, 2, 2 Hold Heard Heard Hold the line Tun 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 So Hold Heard Heard Hold Heard 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 Hold Heard Hold Heard Heard I held it Yo lo sujeté But you didn't hold it Yo nunca lo he sujetado I've never held it Fíjate Fíjate Expresión Frase hecha Guardar rencor To hold it against someone He held it against me for a while Me guardó rencor durante un tiempo He held it against me for a while He held it against me for a while Number 53 Hurt Otro chollo porque es hurt, hurt, hurt Las tres iguales R genérica Hurt, hurt, hurt Frase de referencia It really hurt when I first fell down Me dolió de verdad la primera vez que me caí It really hurt when I first fell down Yes? Hurt Como doler Hurt Oh, it hurts It hurts Duele Number 54 Or to keep Keep, kept, kept Parecido a deal, dealt, dealt Esa I que se convierte en una E ¿Vale? So keep, kept, kept Mantener Guardar Yes? Keep, kept, kept Keep, kept Que no se había dicho Keep, kept, kept Keep, kept, kept Keep, kept Keep, kept Keep, kept Keep, kept Keep, kept Yes? Yo lo mantuve I kept it But you didn't keep it I've never kept it Téanlo en cuenta Keep it in mind Lo guardé en un cajón I kept it in a drawer Drawer Fíjate La dificultad de drawer Piensa en puerta Door Y pone una R Drawer Drawer Door Drawer Una O más R genérica Añadiendo una R Drawer The drawer I kept it in a drawer Yes? Number 55 Kneel Kneel Es arrodillarse Kneel Nelt Nelt Patrón como el de Deal Delt Delt Kneel Nelt Nelt Curioso que también También este puede ser Como escrito Y hablado como regular Como kneeled Con ed Vale Kneeled Pero también lo han puesto Por escrito como irregular Kneel Nelt Nelt Puede ser también Kneel Kneeled Kneeled Pues tanto regular Como irregular Irregular Sería Nelt Nelt Yes? El ejemplo Os lo pongo Como verbo regular He kneeled Down And locked Under the table O con irregular Sería He knelt Down And locked Under the table Curioso Number 56 To know To know Alright? Saber Conocer I know Know New Known Know New Known Know New Know New Know New Known New Especialmente en americano Como new Nuevo Puede decir también New Yes? Yo lo conocí I knew him O I knew him But you didn't know him Yo nunca lo conocí I've never known him Known him I've never known him I've known you for a year And I first met you En Madrid Así lo diferenciamos Con meet Met Met Te conozco ahora de hace un año Y la primera vez Te conocí en Madrid I've known you for a year And I first met you En Madrid Number 57 To lay To lay Tenemos to lay Que es tumbar Cuando te tumbas tú Y to lay Cuando tú tumbas a alguien O depositas algo En este caso es to lay Lay Laid 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 Uno, dos, dos Vale Laid, laid, laid Laid, laid, laid Laid, 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 laid Yo puse la mesa I laid it But you didn't lay it I've never laid it Yes? La frase de referencia Ella puso la mesa en un minuto She laid the table She laid the table in a minute She laid the table in a minute Number 58 58 Lead Dirigir Dirigir Led Y que se convierte en e Lead Y luego Led Led Lead, led, led Lead, led Lead, led, led Lead, led, led Yes? I let it But you didn't lead it I've never let it El guía Los guió Valga la redundancia A través de O por la ciudad ¿Vale? The guide led them through the city The guide led them through the city Number 59 To learn Learned Learned Lo mismo Es un verbo que es regular Pero que por escrito Puede ser regular o irregular Fíjate Learned 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 Simplemente añadir una t Si añades una t Learned Por escrito es irregular Y si añades ed Sería regular El que tú prefieres ¿Vale? Learned 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 Yes I learned that But you didn't learn it I've never learned it Solo añadir una t A tu oído Por escrito ya Como tú prefieras Finalmente Él aprendió su merecido He finally learned his lesson He finally learned His lesson Number 60 Número 60 To leave Left Left Parecido a deal Dealt Dealt Este patrón está muchísimo Uno, dos, dos Transformas la i de leave En una e Left Left Sí Leave left Left Leave left Left Leave left Leave left Leave left Left Yo marché I left But you didn't leave I've never left He left the company last year Importante no decir He left from somewhere Sino left Sin preposición He left the company last year Yes Number 61 Tenemos land Prestar ¿Vale? Land Lent Lent Añadir una t ¿Vale? Solo añadir una t Land 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 Yes I lented But you didn't lend I've never lented Land Lent Lent Land Lent 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 Como lento Pero si no Lent Could you please Lend me your car Could you please Lend me your car Me puedes dejar tu coche Recuerda que tenemos otro Que es barrow Que lo usan mucho los nativos Que es pedir prestado Number 62 Let Un chollo de verbo Permitir Let 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 Es lo mismo Las tres formas Let 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 Menos mal que me dejó quedarme en su casa por la noche It's a good thing he let me stay over To stay over es quedarse en casa de alguien For the night For the night For the night Como la R For the night It's a good thing he let me stay home for the night Stay over For the night Okay Number 63 63 July No como mentir Sino Porque ese es regular Lied Sino como tumbarse Lie Ley Lane Curioso que el pasado Ley Coincide con el presente de Cuando tú tumbas algo Que hemos visto antes O depositas Que es ley El presente de ley Depositar coincide con el pasado de lie ¿Sí? Fijaos Lie Lane Lane Lie Ley Lane Lie Ley Lane Lie Ley 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 Lane Yo me tumbé I lay But you didn't No tumbaste You didn't lie Yes Yo nunca me he tumbado I've never lain You got it? Yes I just want to lie In my bed De hecho la canción de Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Es un error I just wanna lay No sería I just wanna lie In my bed Lie 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 ¿Sí? La frase correcta sería I just wanna lie In my bed Number 64 Light Light Es una luz Pero también es dar luz ¿Vale? O encender Por así decirlo Fíjate Light Lit Lit Light Lit Lit He lit a cigarette And started driving Encendió su cigarrillo Y empezó a conducir He lit Pasado He lit a cigarette And started driving Number 65 To lose Perder Lose Last Last Otra vez patrón Uno Dos Dos Lose Last Last Yes I lost it But you didn't lose it I've never Lost it Yes He got lost in the middle of the night In the middle 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 He got lost Lost In the middle of the night Se perdió en el medio de la noche To get lost Es perderse Number 66 To mate Otro clásico Entre los clásicos Make Made Made I made it But you didn't make it I've never made it Make Made Made Make Made Made Make Made Made Yes I'm so glad you made it I'm so glad you Glad you Por eso suena La D con la griga I'm so glad you made it In the end Estoy tan contento de que pudieras llegar al final Al final has podido venir You made it To make it Es llegar a un sitio I'm so glad you made it In the end Number 67 To mean Significar o decir algo en serio Mean Meant Meant Otra vez Y que pasaba a ser una E Meant 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 Yes Lo digo en serio I mean it Yes Lo digo en serio No lo he hecho queriendo I didn't mean it I didn't mean it Yes Que canción había con Mean it I just want you Mean it No Whatever I did Whatever I said I didn't mean it I've never Mean it Creo que es así Whatever I said Whatever I did I didn't mean it I just want you back for good Mean it No lo decía en serio Ok O lo digo en serio I mean it I mean it Yes So mean Meant Meant Yes I mean it I was Sorry Pasado Lo decía en serio No lo decía por decirlo Vale I meant it I was not just saying it Do you mean it Lo dices en serio O are you just saying it To say something To say it Es como decirlo por decirlo Vale I was not just saying it I'm not just saying it Number 68 To meet Conocer Pero cuidado Que es el momento Que conoces a alguien Es to meet Oh nice to meet you Por eso se dice así Yes Do you know my parents Conocer a mis padres No Pero los voy a conocer ahora But I'm going to meet them now ¿Sí? Es un pequeño matiz Meet Matt Matt Otras de I Que se pasa a E Meet Matt Matt Esa E abierta Matt Que suena como una A Meet Matt Matt Yes I met you last Saturday So we've known each other For less than a week I met you Te conocí el sábado pasado I met you last Saturday So we've known each other For less than a week Yes Number 69 Mistake Mistake es un nombre Pero también es un verbo Mistake Mistook Mistaken Como take took taken Shake shook shaken Mistake mistook mistaken Mistaken Me estoy cansando Mistaken Alright So mistake Mistake mistaken La confundí con Jenny I mistook her for Jenny I'm sorry I mistook you for Jenny I mistook her for Jenny Yes La confundí Si no me equivoco If I'm not mistaken She is the one in charge Si no estoy equivocado Si no me equivoco Ella es la que está al cargo If I'm not mistaken She is the one in charge Estar equivocado To be mistaken Alright Now Number 70 To overtake Overtake Overtook Overtaken Es adelantar The red car Has just overtaken The blue car Justo acaba de Adelantar ¿Vale? The red car Has just Justo ha adelantado The red car Has just overtaken The blue car Number 71 To pay Podría pasar por un verbo Regular Paid 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 Yes Paid 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 It definitely paid off Mereció la pena It was totally Compensó ¿Vale? It definitely paid off It was totally worth it To be worth it Es merece la pena To pay off Es compensar ¿Vale? Son como sinónimos It definitely paid off It definitely paid off It was totally worth it Number 72 To put Otro chollo de verbo Poner Put 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 Lo mismo Patrón 1-1-1 Yes I put it I put it on for a while And then took it back off Me lo puse un rato I put it on for a while And then took it back off Yes Si lo quieres practicar I put it But you didn't put it I've never put it Guaya chollo No cambia para nada Number 70 Cuidado no decir put Sino put 73 Leer To read Cuidado este verbo Read 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 Sigue el patrón de Deal 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 Meet Met Met De un montón de estos Que hacen 1-2-2 Pasando la i Española a e Read 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 Lo curioso es que este verbo Como sabes Se escribe Se escribe Igual Read 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 En las tres formas Pero cambia la pronunciación ¿Alguien lo entiende? Oh my god Este idioma está hecho Para que no aprendamos Read 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 Yes I read the whole book In a setting Leí todo el libro De una tirada I read The whole book In a setting En a setting Fijaros lo que cambia In a setting In a setting En a setting In a setting En a setting I read the whole book In a setting Number 74 Ride Montar en bici En moto Caballo Ride Road Redden Ride Road Redden Ride Road Redden Ride Road 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 Redden Parecido a Escribir Ride Road Redden Suena De hecho igual Haciendo la antecomunidad Resuena igual Yo monté en bici I rode my bike But you didn't ride it I've never ridden it Yo nunca me he montado En ese tipo de bici I've never ridden That kind of bike I've never ridden That kind of bike Number 75 Ring Llamar Ring So ring Ring Wrong Ok Llamar Telefonear Vale I ring But you didn't ring I've never wrong Ring Ring Wrong Es como Ring Ring Wrong Como swim Swim Suame ese patrón Vale Un dos tres The phone rang A couple of times The phone rang El teléfono sonó Un par de veces Yes Desde luego que me sonaba It definitely rang a bell To ring a bell Es como que te suena algo Does it ring a bell? Does it ring a bell? Yes Do you know Antonio? It doesn't ring a bell Se conjuga siempre así It Aunque te refieras a una persona Do you know Maria? It doesn't ring a bell En pasado Desde luego que me sonaba It definitely rang a bell Rang a bell Number 76 To rise Rise, rose, risen Rise, rose, risen Rise, rose, rise, rose Rise, rose, risen Elevar Elevarse ¿Vale? Rise, rose, risen So I rose But you didn't rise I've never risen Yes The stock market Rose 1% today Stock market rose Rise Afecta al sujeto Rise Si afecta al objeto Sería raise Por eso yo digo I'm going to raise my hand I'm going to raise my hand Pero si afecta a mí Al sujeto es rise Rise, rose Risen En este caso Rise, rose, risen The stock market rose 1% today Number 77 Run Run Correr Run Ran Run Uno, dos, uno Es como come, came, come En ese sentido De que es ese patrón Run Ran Ran Como Fran Como Thank you Run Ran, run I ran But you didn't run I've never run Run, ran, run Run, ran, run Run, ran, run, 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 run Yo corrí Pero tú no corriste I ran But you didn't run Yo nunca he corrido I've never run Frase Expresión He ran the company For a couple of years Did he heal? He ran The company For a couple of years Yeah Number 78 To say Decir Say, said, said Podría pasar por un verbo regular Say, said, said Yes I said it But you didn't say it I've never said it Say, said, said 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 Frase Tell them to say something Tell them to Diles a ellos Así diferenciamos con tell Tell them to say something Diles a ellos que digan algo Tell them to say something Whenever They have a chance Tell them Chalto a la TH Tell them to say something Whenever they have a chance Diles que digan algo Cuando sea que puedan ¿Vale? Number 79 To see See, saw, seen Saw Saw Como fo Saw Ah, ah, ah Cuidado no decir so ni saw Saw Sin See, saw, seen See, saw, seen See, saw, see, saw, see, saw, see, saw, seen Yo te vi pero tú no me viste I saw you But you didn't see me I've never seen you I've never seen such a thing in my life I've never seen such a thing in my life Nunca he visto nada así en mi vida Number 80 Número 80 To seek Es como buscar algo de manera muy exclusiva Seek, saw, saw Es como think, thought, thought Esta terminación ¿Vale? Seek Pero esa i es una i ¿Vale? Seek Saw, saw Yes She Saw Fame And fortune Ella buscaba fama y fortuna She saw She saw Fame And fortune Yes Numbers 81 Sell Vender Sell Sold Sold Patrón 1, 2, 2 ¿Vale? Se repite Sell Sold Sold Yes Yo lo vendí I sold it But you didn't sell it Yo nunca lo vendí You've never sold it El Frase hecha Se infravaloró He really sold himself short Él se infravaloró He really sold himself short Short No, short To sell yourself short Es como que te infravaloras ¿Vale? Number 82 To send Patrón ¿Cómo se podría pasar por regular? ¿Vale? Porque se ha añadido una T Send 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 ¿Vale? I sent it over last night Lo mandé I sent it I sent it over last night Number 83 Set Set Colocar Soy yo Porque set 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 Lo mismo He's never set the table Nunca ha puesto la mesa He set Colocó He set the glass on the table He set the glass on the table Colocar ¿Vale? Tenemos Number 84 To sew Es coser To sew Sew Sewed 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 ¿Vale? Incluso el pasado es sewn Pero se puede poner también como sewed ¿Vale? Espero que lo sepáis que existe Sewed 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 Es parecido a show Ya veréis que show es showed Es irregular Mostrar en el pasado Pero irregular en el partido pasado Show Showed Shown ¿Sí? Lo mismo pasa con esto Sewed Sewed Sewn En el caso de coser ¿Vale? So Ella se sentó Y cosió durante un rato She sat down And sewed For a while To sew ¿Vale? Por eso hay que diferenciar Show Show es mostrar en sew Es coser So también es sembrar Y sew también Escrito de otra forma Es entonces So Anyways So We have 85 Shake Shake Sacudir Shake Shook Shaken Como Take Tuck Ticken Shake Shook Shaken Shake Shaken I shook it Yo sacudí But you didn't shake it Yo nunca he sacudido I've never shaken ¿Ya? Darse la mano To shake hands ¿Ya? They shook hands And left Se dieron la mano Y se marcharon They shook hands And left Cuidado Letra clave SH Shake 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 You put it They shook hands And left Yes Number Number 86 To shine Brillar Shine Shown Shown Shine Shown Shown Yes The sun Has never shown That much El sol nunca ha brillado tanto The sun has never shown Cuidado Letra clave SH Shown That much Como en shake Que también SH Es letra clave ¿Vale? Number 87 Tenemos to shoot Disparar Shot 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 Uno, dos, dos Shoot Shot Shot Yes Yo disparé I shot But you didn't shoot I've never shot The movie was shot here last year La película To shoot Por cierto Aparte de disparar Es grabar The movie was shot here Shot here Salto la H Shot here Last year The movie was shot here last year Yes Number 88 To show Es lo que os decía antes Fijaos que tenemos Show Showed Shown Es regular Irregular En el partido pasado Shown Pero por cierto Hay gente que también usa Showed En el partido pasado O sea que puedes usarlo Como regular Perfectamente Pero bueno Aquí está Showed Showed Shown To show up Es aparecer I showed up But you didn't show up Tú nunca has aparecido You've never shown up Frase hecha He showed up To the party Empty handed He showed up To the party Empty handed Es como sin nada En las manos He showed up To the party Empty handed Number 89 To shrink En coger Shrink 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 Shrunk Como Shrink Shrink Shrunk Shrink Cuidado el letra La BSH Yes The washing machine Shrink My sweater ¿Vale? La conjugación Si quieres Shrink Shrink Shrunk Con el ritmo Como hemos hecho Con otros verbos Shrink 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 Shrunk Number 90 Shut Es como cerrar Shut 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 Los tres iguales Shut 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 He shut The window When it Got Cold El cerró la ventana When it got Cuando empezó a hacer Se puso frío When it got cold Number 90 Want to sing Como Drink Drink Drunk Tenemos Sing Sing Song Cantar Sing Sing Song Sing Sing Song Sink 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 El mismo patrón Yes Drink Drink Drunk Swim Sink 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 La piedra se hundió En el agua Stone sank And can't in the water. Number 93. Uno, dos, dos. Pero con ea. Sed, sed. Como trank, trank. Pero luego el partido pasado es lo mismo. We sat down and talked for a while. We sat down. Como la marca de coche española. We sat down and talked. Talked for a while. This situation doesn't sit well with me. To sit well with es como que no te cae bien, ¿vale? This situation doesn't sit well with me. No, no me cae bien. It doesn't sit well with me. También no te puede caer bien alguien. He doesn't sit well with me. No me cae bien. He doesn't sit well with me. Es una expresión que aprendí hace poco. Number 94. To sleep. Dormir. Sleep. Slap. Slap. Acordaros este patrón muy típico de deal, deal, deal. Sleep, slap, slap. La i que se transforma en una e abierta. Sleep, slap, slap. Ya, ya. I slept. He slept only for three hours last night. He slept. Yes. I slept, but you didn't sleep. I've never slept. Number 95. Smelt. Smelt, smelt. Lo mismo es un verbo regular, pero que hay gente que lo escribe con una T, con lo cual pasa a ser irregular. Pero efectos sonoros es como si fuera regular. Smelt, smelt, smelt. Yes. It smelt like cigarette smoke. Olía como a... Olía a cigarro, ¿vale? Que en español no se dice cigarrillo. Olía a cigarrillo. En español por lo menos no se dice cigarrillo. A cigarro, ¿vale? O a tabaco, ¿vale? It smelled like cigarette smoke. Yes. Number 96. Speak, spoke, spoken. Yes. Ese patrón también es típico. Speak, spoke, spoken. I spoke, but you didn't speak. I've never spoken. I've never spoken. He didn't speak up in class very often. To speak up es participar en clase, ¿vale? Eh, profe. He didn't speak up in class very often. Number 97. Spelled. Lo mismo, spelled, spelled. Otro verbo que es regular, pero por escrito puede ser irregular. Pero bueno, efectos sonoros, spelled. Es decir, puedes usarlo tanto como regular, spelled, escrito E-E-D, o escrito S-P-E-L-T, en cuyo caso es sobre el papel, on paper es irregular, pero a efectos sonoros es lo mismo, ¿vale? Sí. So, spelled, spelled, spelled. I can't read, but I can't spell very well. Yeah. So, puedo leer, pero mi ortografía no es muy buena. Es decir, que no sé a veces cómo se escriben las cosas. I can't read, but I can't spell very well. Spell. Es deletrear, no puedo deletrear, ¿vale? Number 98. Spend. Lo mismo. Spend, spent, spent. Es añadir una T. Es casi como si fuera regular. Spend, spent. Y es dedicar, gastar, dedicar tiempo, pasar tiempo. Spend. I spent some time with my friends. I spent some time with my friends. Number 99. Split. Split. Es romper o dividir. Y es lo mismo en las tres formas. Split, split, split. Split, split, split. Yes. He split the board by stepping on it. Rompió la tabla al pisarla, ¿vale? He split the board by stepping on it. I stepped on it. I'm sorry, la he pisado. I stepped on it. Number 100. To spoil. En lo mismo spoil es como si fuera regular. De hecho, es regular. Spoil, spoil, spoiled. Pero hay gente que lo escribe como spoiled. Y en cuyo caso por escrito sigue regular. Pero a efectos, veis como hay muchos que son como, pues eso. Las dos cosas, ¿vale? Spoiled. 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 Okay, surprise. That's 101. Número 101. Spread. Spread, spread, spread. Se escribe igual. Es como esparcir. En las tres formas. Spread. Spread. The fire spread throughout the country. Throughout the country. The fire spread throughout the country. Come on. Spread the word. También. Haz que corra la voz. Spread the word. 102. Number 110. And two. Sorry. Stand, stand, stood, stood. Stand, stood, stood. Es ponerse de pie. Stand, stood, stood. U como stood, stood. Yes. He stood up and left. Se levantó y se marchó. He stood up and left. Deferita es plantarle cara. You need to stand up to him. You need to stand up to him. Stand up to him, ¿vale? I stood up, but you didn't stand up. I've never stood up. Stand, stood, stood. Number 103. Steal, stole, stolen. Steal, stole, stolen. I stole it, but you didn't steal it. I've never stolen it. Yes. I stole it, but you didn't steal it. I've never stolen it. A mí nunca me enroba el coche. My car has never been stolen. My car has never been stolen. Number 104. Stick. Stick. Stock. Stock. Stick. Stick puede significar muchas cosas. Algunas veces ya es pegar. Stick it. Pégalo allí. Pero funciona mucho como phraser verb. Por ejemplo, stick it out. Saca la lengua. Stick out your tongue. Hay algo que sobresale ahí. There's something sticking out there. ¿Ya? Stick. Tiene varios significados, ¿vale? Stick. Sobre todo pegar. Stick. Stock. Stock. Stick. Stock. Stock. Uno, dos, dos, ¿vale? He stuck around for a while before leaving. Frase. To stick around es quedarse aquí. Stick around. Pasado. He stuck around. Se quedó un rato. He stuck around for a while before, antes de marcharse. Leaving. Number 105. Sting. Sting. Stong. Stong. Cuidado eso porque puede ser sting, sting, stong o sting, stong, stong. ¿Sí? Puede ser como drink, drank, drunk. ¿Sí? Sting, stong, stong. O también como el anterior que era stick, stong, stong, pues en esta cosa puede decir también sting, stong, stong. O sea, el pasado puede ser tanto sting como stong. No fallarás en esa. Sting, stong, stong. The wasp stung her on her foot. La avispa le picó en el pie, ¿vale? So, the wasp stung her, stung her, stung her on her, on her foot. Salto al hache, on her foot. Foot. No foot. Foot. Number 106. Strike. Golpear. Strike, stroke, stroke. Strike, stroke, stroke. ¿Sí? Strike, stroke, stroke. Es parecido a stick, stuck, stuck. Strike, stroke, stroke. The boxer struck his opponent. El boxeador golpeó, struck his opponent. Number 107. Strive, strove, streven. Strive, strove, streven. Es como esforzarse, ¿vale? Muy bonito este verbo. I always strive to do my best. I strove, but you didn't strive. I've never streven. I always strive to do my best. Yeah, it's like now I'm recording a video de una hora y media. So, I'm striving to do my best. 108. Swear. Jurar, swore, sworn. Swear, swore, sworn. Swear, swore, sworn. Swear, swore, sworn. Swear, swore, swore. Swear, swore, swore. Yeah, yeah, right. I swore, but you didn't swear. I've never sworn. He swore to do his best. Él juró que haría lo mejor de sí. He swore to do his best. Number 109. Sweep. Barrer, sweep. Sweep, sweep. Como si fuera regular. Acabado, entonces. Sweep, sweep. He swept the room before he went to bed. He swept the room before he went to bed. He went to bed. Él barrió la habitación antes de ir a la cama. Number 110. Swim, 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 swam. Como drink, drink, run. Nadar. Swim. I swam, but you didn't swim. I swam, but you didn't swim. I've never swam. I swam to the island yesterday. Nadé hasta la isla. Yeah, I swam to the island. Number 111. Swing. Swing. Fijaos, es balancearse o mover. Y es swing, swan, swan. Como stick, stock, stock. Swing, swan, swan. Uno, dos, dos. Swing, swan, swan. The player swung. The player swung the tennis racket. To swing the racket. Swing the racket. So, en este caso pasado, swung. The player swung the tennis racket. Number 112. To take, tuck, taken. Take, tuck, taken. And shake, shook, shake. It's gonna break, broke, broken my mind. Yes. Anyways, agarrar, coger, llevar. To take. Take, tuck, taken. Take, tuck, taken. Take, tuck, take, tuck, take, tuck, take, tuck, taken. Cuidado no decir took, sino took. Uh, como. I took her. I took her. He dicho took. I took her for granted. No la valoré. To take somebody or something for granted. Es no valorar a alguien. I took her for granted. I took her for granted. Salto la H. Tick, tuck, taken. Teach. Number 113. Enseñar. Teach, taught, taught. Como think, thought, thought. Teach, taught, taught. Teach, taught, teach, taught, teach, taught, taught. I taught her last year. Le di clase el año pasado. I taught her. Salto la H. Taught her last year. I taught her last year. Number 114. To tear. Como romper. Puedes romper algo duro. To break. Y rasgar es to tear. Por ejemplo, un músculo se puede to tear. Tear, tore, torn. I tore it, but you didn't tear it. I've never torn it. He tore a muscle playing tennis. Él se rompió, quebró un músculo jugando a tenis. He tore a muscle playing tennis. Number 115. Tell, told, told. Le hemos visto say. Es decir algo, pero decir a alguien es to tell somebody. So tell, told, told. Uno, dos, dos. I told you, but you didn't tell me. I've never told you. Conjugación. Y frase de referencia. I told you to say something soon. Así que tienes los dos verbos. Te dijo, te dije que dijeras algo pronto. I told you to say something. Say something, tell somebody. Acordaros esto. I told you to say something soon. Number 116. To think. Think, thought, thought. Sigue el patrón de teach, thought, thought. Think, thought, thought. Cuidado. TH letras semiclave. TH como Z. I've never thought about it before. Yo nunca he pensado sobre eso antes. I've never thought about it before. 117. To throw. Lanzar. Throw, through, thrown. Throw, through, thrown. Throw, through, throw, 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 thrown. I threw it. But you didn't throw it. I've never thrown it. I threw it. Pasado. But you didn't throw it. Presente. Nunca lo he lanzado. I've never thrown it. Yes. I felt better after I threw up last night. Vomitar to throw up. Frase de, como de ejemplo. Expresión. I felt better. Me sentí mejor después, después de que vomité. After I threw up last night. Number 118. Understand, understood, understood. Uno, dos, dos. Como Stan stood, stood. Entender. I understood what you said very well. Entendí lo que dijiste. I understood very well. I understood. But you didn't understand. I've never understood. ¿Vale? I understood. Entendí. What you said, what you. Tema si diga. What you said very well. Number 119. Upset. Molestar. Sentar a malo es lo mismo. Upset. 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 She upset him with her actions. Le molestó a él con sus acciones. She upset him. Salto la H. Upset him. Upset him. Upset him. Upset him with her actions. O también, I think that pizza upset my stomach. Que me sentó mal. I think that pizza upset my stomach. So upset, upset, upset. Lo mismo. Molestar o sentar mal. Number 120. To wake. Despertar. ¿Vale teníamos antes a wake? Pues to wake también. Wake, woke, woke in. She wakes at 7 every week. Yes. Will you wake me before you go to work? But if you wake me up, I'll wake me. Yes. So wake, woke, woke in. Wake, woke, woke in. Wake, woke, 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 woke in. Yes. All right. Number 121. To wear. Llevar puesto wear. Wear, wore, worn. Wear, wore, worn. I wore it, but you didn't wear it. I've never worn it. Yes. A little bit worn. También es gastado, como llevado. It's a little bit worn. So wear, wore, worn. What should I wear today? ¿Qué debería llevar hoy? What should I wear today? Air. E más R genérica. Number 122. To weep. Es llorar. Weep, weep, weep. Otra vez esa I y luego otra forma en E. ¿Cuántos hay de estos? Un montón. Recontadnos a alguien que estéis viendo esto y decidme cuántos hay de este patrón. El más abundante. El de I que se convierte en una E. Weep, weep, weep. Deal, del, del. One hundred and twenty-two. Weep, weep, weep. The man was weeping in a corner. He was weeping. Fíjate, no weeping, sino weeping in a corner, en un rincón. Number 123. Tenemos win. One, one. Recuerda que teníamos beat, que es ganar a alguien. I'm going to beat you. Pero win es ganar. No se pone una persona detrás. I'm going to win. No vas a decir I'm going to win you, sino I'm going to win. En este caso, ganar win, won, won. El patrón uno, dos, dos. I won, gané, because I beat you. Porque te gané a ti. ¿Sí? Acordaros, beat, beat, beaten. Uno de los primeros verbos que hemos visto. I won because I beat you. One hundred and twenty-four. Un poco raro que es withdraw. Withdraw. With. Como dibujar. Luego dibujar. Draw. Withdraw. Es extraer. ¿Vale? O retirarse también. Withdraw. Withdraw. Como dibujar. ¿Vale? With. Pero con with. He withdrew one hundred dollars from his account. He withdrew one hundred dollars from his account. Y las tropas. The troops withdrew from their region. Es como también retirarse. Bueno, retirar. Claro, retirarse. Exacto. The troops withdrew from their region. Retirar. Retirarse. En one hundred and twenty-five to write, wrote, written. Write, write, write. Wrote, written. Write, wrote, written. Write, wrote, write, wrote, write. Wrote, written. Yo escribí a wrote, but you didn't. Write, yo nunca he escrito, I've never written. ¿Ok? Frase como expresión. To write off. ¿Vale? To write off. Es dar por perdido. ¿Vale? So, don't write him off completely. No le des por perdido completamente. Don't write him off completely. And I think you're not going to write off your irregular verbs now. No vas a dar por perdido estos verbos irregulares porque te he dado todos aquí los 125 verbos irregulares. Prácticamente todos los que hay en inglés. Es muy raro que vayas a encontrar uno que no esté en esta lista. Esta 125. Recuerda que te hemos dado el significado, la conjugación con ritmo. Like, write, wrote, written. Write, wrote, write, wrote, write, wrote, write, wrote, written. Frases. I wrote it, but you didn't write it. Para que veas. Y I've never written it. Con la presente, pasado, en una frase. Y presente, perfecto. Y alguna frase de referencia o alguna expresión. Dime si tienes cualquier duda. Cualquier comentario te vamos a ayudar. Abajo te dejamos, tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario, una serie de cosas gratuitas, de descargas gratuitas, de libros gratuitos, de contenido. Que es lo que quería decir. Gratuito de YouTube. Solo tienes que dejarnos tu email y te lo vamos a enviar. Y también otros vídeos recomendados que vas a poder ver. Insisto, abajo en el primer comentario y también en la descripción del vídeo. Acuérdate de suscribirte, compartir este canal y que eso nos ayuda un montón. Big time. Alright guys, see you next time. Hope you liked that and I'll talk to you later. Bye bye.